Música ¿Cómo pudiste hacer el amor de tus huesos? Encontraba un amor sincero, un gusto con tus sentimientos ¿Cómo pudiste hacer el amor a todos los otros? Después de aquellos momentos, los que vivimos un olvido No lo creo porque así lo quisiste Acelera por dentro, no sé qué vas a repetir Y yo no lo creo, lo que hiciste contigo No lo creo, no lo creo, lo que hiciste contigo ¿Cómo pudiste hacer el amor de tus huesos? ¿Cómo pudiste hacer el amor de tus huesos?